El embajador de los Estados Unidos en el país, James Wally Brewster, quien confirmó que su gobierno investiga el supuesto soborno pagado por ejecutivos brasileños a legisladores y militares dominicanos para la compra de los aviones Super Tucano. Juan Reyes nos amplía en directo esta información. Gracias, buenas tardes. Pese a reconocer que Estados Unidos tiene una investigación abierta por el soborno en la compra de ocho aviones Super Tucanos, el embajador de Estados Unidos, James Wally Brewster, precisó que no puede profundizar sobre el tema. Añadió que hay un proceso de investigación abierto y que cualquier declaración pudiera dañar este proceso. En cuanto al tema, todo esto surge después que la semana pasada un medio norteamericano publicara que Brasil sometió a la justicia a tres personas vinculadas a Embraer por el soborno para la compra de ocho aviones Super Tucanos de parte del gobierno dominicano. Ahora mismo hay una investigación en curso, lo que ustedes han visto en la prensa es cierto que se está investigando, pero por el momento es todo lo que podemos comentar ya que está concurriendo actualmente la investigación. A pesar de que Brasil llevó al banquillo de los acusados a tres personas por el soborno para la compra de ocho aviones Super Tucanos por parte de la República Dominicana, en el país se desconoce si se llevarán a las personas responsables de este hecho al banquillo de los acusados. Eso es todo lo que tengo en eso con ustedes. A los estudios.